Hola amigos de Caliente Casino, yo soy Mitch Pérez y en conmemoración del Día de la Independencia de México vamos a hacer un emocionante recorrido por los eventos que nos llevaron a ser una nación libre y soberana. El 16 de septiembre de 1810, en el pequeño pueblo de Dolores, Guanajuato, comenzó una lucha que cambiaría el destino de México para siempre. En la madrugada de ese día, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con otros líderes insurgentes como Ignacio Allende y Juan Aldama, dieron el famoso grito de Dolores, llamando al pueblo a levantarse contra el dominio español. Hidalgo con su estandarte de la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Miles de personas se unieron a la causa formando un ejército que, aunque inicialmente desorganizado, logró importantes victorias. Sin embargo, la lucha fue larga y difícil. Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811, pero la llama de la independencia ya estaba encendida. Líderes como José María Morelos y Vicente Guerrero continuaron la batalla. Fue en 1821, tras más de una década de conflicto, que la independencia finalmente se logró. El 27 de septiembre, el ejército trigarante, liderado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, entró triunfalmente a la Ciudad de México. El 28 de septiembre de 1821, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, declarando oficialmente la independencia de México de la corona española. Cada año, los mexicanos celebramos nuestra independencia con desfiles, fiestas y, por supuesto, el tradicional grito de independencia que resuena en el corazón de todos los mexicanos. Así que este 16 de septiembre, celebremos con orgullo nuestra historia y nuestros héroes, recordando que la libertad y la soberanía son los pilares de nuestra nación. ¡Viva México y feliz Día de la Independencia desde Caliente Casino! No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video para más historias fascinantes y grandes momentos.